Bienvenidos a su universidad, bienvenidos a su hogar académico, bienvenidos con sus familias. Los estoy recibiendo hoy con nuestro fundador, Juan Alberto Aragón. Aquí encontrarán todo lo necesario para construir su futuro. Somos un equipo sólido que se respeta, que se aprecia, que se cree, que se apoya y que se cuida. Aquí les presento un libro novelado con la historia íntima de nuestra institución. Quienes lo deseen lo pueden solicitar al medio universitario y se lo haremos llegar a su casa junto con su tapabocas. Síganme. Queridos estudiantes, como rectora de la Conrad Lorenz los saludo en nombre de todos los directivos de la institución y en especial de la doctora Sonia Fajardo Forero, nuestra presidente. Estamos felices de recibirlos y les damos una cálida bienvenida. En este semestre van a tener una experiencia diferente, dado que estaremos 100% mediante sesiones sincrónicas remotas y si eligen el modelo de alternancia y la pandemia lo permite con alguna presencialidad en el campus urbano. En cualquiera de las formas que elijan, tendrán todas las herramientas tecnológicas en el aula virtual con acompañamiento de sus profesores. Sesiones de clase en los horarios habituales, también con la guía directa de los profesores, tutorías académicas, acceso a bases de datos científicas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y la orientación de las coordinaciones académicas. Sus profesores han estado preparados por años en educación virtual como soporte a los programas presenciales. Contamos con herramientas robustas como Teams de Microsoft y Moodle, 4.000 objetos virtuales de aprendizaje para todo su proceso y van a tener toda una experiencia maravillosa durante este semestre. También los invito a descargar de manera gratuita Microsoft 365 que cuenta con 15 programas que ustedes pueden descargar y que pueden utilizar no solamente para sus clases sino para la interacción con otras personas. Van a tener actividades de bienestar, de recreación, de deportes, todo un mundo al interior de la Conrad Lorenz. Y estamos muy expectantes de podernos encontrar en la presencialidad para vivir la universidad en todo su esplendor cuando podamos regresar al campus de manera segura. Llegan ustedes a una institución filosóficamente liberal que no discrimina por ninguna condición o atributo, que forma en la ciencia y en el pensamiento investigativo. Y que también forma ciudadanos globales que pueden moverse en contextos internacionales e interculturales. Bienvenidos a la Conrad Lorenz. Para nosotros es muy satisfactorio recibirlos hoy. No solamente porque ustedes inician hoy sus estudios de posgrado, sino porque la decisión de hacer estudios de este tipo en este momento que estamos atravesando en todo el mundo deja ver que ustedes tienen compromiso y perseverancia, características importantes para las personas que cambian el mundo. Nosotros tenemos currículos que están actualizados, que son vigentes y que le van a aportar a todos ustedes en su carrera profesional. También quiero invitarlos a que conozcan y usen los servicios que tenemos para apoyo estudiantil, del medio universitario, de bienestar universitario, de consejería académica, de la cancillería, del departamento de educación virtual, entre otros. Estimados estudiantes, quiero darles la más cordial de las bienvenidas a la Fundación Universitaria Conrad Lorenz y de manera particular a la Escuela de Postgrados, a los estudiantes de nuestras siete especializaciones y tres maestrías. Deseamos que su permanencia en nuestra institución sea de provecho y plácida y que siempre recuerden esta experiencia como algo significativo para su vida. Al escoger nuestra institución han tomado una decisión muy importante que radica en que tendrán la oportunidad de seguir desarrollándose y fortaleciéndose. La formación recibida les permitirá contar con las mejores herramientas para convertirse en agentes de cambio con las que impacten en su entorno. Ustedes depositan la confianza en nosotros y nosotros en ustedes. El resultado de esa confianza mutua lo esperamos ver concretado cuando obtengan su grado y sean orgullosamente egresados con radistas. Por último, quiero exhortarlos a que den lo mejor de ustedes mismos. Sabemos los sacrificios que esto implica, sobre todo por la situación actual, pero juntos haremos que las cosas pasen. Muchísimas gracias. El Departamento de Educación Virtual de nuestra institución tiene 22 años de tradición. 22 años que han sido importantísimos para que toda nuestra comunidad tenga un arraigo importante con respecto a la virtualidad. Maneje perfectamente todos nuestros esquemas y todos los elementos que se les tienen a partir del proceso tecnológico para el apoyo en el proceso educativo. Nosotros tenemos en el Departamento de Educación Virtual la capacitación de los docentes a lo largo de más de 10 años del diplomado que ellos reciben. En este diplomado ellos aprenden a construir el material que ustedes van a encontrar en sus aulas virtuales semana a semana, puesto que todas las asignaturas que ustedes van a ver van a tener un aula virtual de apoyo. Y en ellas va a estar reflejado semana a semana qué es lo que tienen que ver, puesto que en la primera semana de esta aula virtual van a encontrar el plan analítico, que es la carta de navegación de cada una de las asignaturas, con su respectiva bibliografía. Y a lo largo de las semanas van a encontrar material de apoyo, que son recursos construidos por sus profesores, para que a ustedes les quede mucho más fácil el proceso de asimilación en cada una de las áreas del saber. También es muy importante que ustedes tengan presente que en el campus urbano, aquí en el salón de clase, ustedes van a tener voz, audio y datos que les van a estar apoyando permanentemente en su proceso de clases. Las clases se van a dictar como si ustedes estuvieran todos aquí a nivel presencial. Los que eligieron el proceso de educación en este semestre por la pandemia desde sus casas van a tener exactamente el mismo tipo de recurso que van a tener aquellos que eventualmente vendrán al proceso de alternancia. Y eso está reflejado por todas las adecuaciones que la institución ha tenido y por toda la cultura que nosotros tenemos en educación virtual. Les deseo un buen desempeño de este semestre académico. Hoy están ingresando a una comunidad que cree profundamente en la capacidad del ser humano de crear y de transformar, donde se valora el talento, la disciplina y la importancia de obrar siempre con compasión y con ética, con el propósito de que el potencial de nuestros estudiantes florezca, aumentando su calidad de vida, su bienestar y el de la comunidad en la que todos hacemos parte. El arte, la cultura y el intercambio civilizado de las ideas son parte fundamental de la formación en la Conrad Lorenz. De esta manera, trascendemos nuestra disciplina y nos ponemos en contacto con otras formas, con otras visiones, con otras experiencias. Habituar a nuestra mente, a valorar y apreciar y a disfrutar las distintas expresiones artísticas del ser humano, nos expone a eso que nos hace reconocer la dignidad del otro, expande nuestros horizontes y nos hace proclives a la paz. Desde Cancillería u Oficina de Relaciones Interinstitucionales, apoyamos el propósito institucional de formar profesionales competentes y ciudadanos del mundo. Les invitamos a participar de las diferentes convocatorias de intercambio académico presencial y virtual, estancias de investigación, intercambios de académicos por un semestre, prácticas profesionales y cursos cortos. Desde Cancillería, realizamos capacitaciones sobre planeación financiera y ahorro y ofrecemos acompañamiento en trámites de visado, becas externas y tips de viaje. Adicionalmente, organizamos semanas internacionales con una programación académica y cultural que permite a toda la comunidad conradista tener un acercamiento a otras culturas. Cancillería está conformada por un equipo de cuatro personas. María Camila Montalegre, quien será su contacto directo para todos los asuntos relacionados con intercambios académicos presenciales o virtuales. Angie Rojas, secretaria de Apoyo Académico, quien ofrece soporte para asuntos relacionados con los institutos de Humanidades y Lenguas Extranjeras. Natalia Escobar, coordinadora y quien les habla, Eva Fanjul, Canciller. Natalia Escobar, coordinadora y quien les habla, Eva Fanjul, Canciller.